Es una persona emblemática, la verdad que ya después de tanto tiempo es una persona también que conoce el club. Contame cómo estás viviendo este momento. No, lo estoy viviendo tranquilo, estos momentos han pasado, siempre han pasado de que perdés dos partidos, porque la realidad es que se han perdido dos partidos, obviamente importante porque perder en Copa Libertadores después de haber hecho una ida muy buena acá en casa, se te escapa en Brasil, obviamente que duele muchísimo, pero no dejas de aprender, no dejas de seguir intentando y hemos perdido contra Vélez, es un partido que Vélez ha jugado muy bien también, así que servirán de aprendizaje, el técnico entenderá cuáles son las razones y tratar de modificarlo y mejorarlo para el próximo partido. No hay mucha vuelta que darle, el fútbol se gana, se pierde, se empata, así que trataremos de hacerlo lo mejor posible a partir de este sábado, que es un amistoso que para nosotros no tiene nada de amistoso, todos nos jugamos un lugar, nos jugamos renovaciones, el año para el año que viene, todos nos jugamos algo, así que considero que con la camilleta de Ríos no hay amistoso, todos son los partidos importantes, así que estaremos ahí presentes. Y juntar filas, ¿no Bruno? ¿Esto juntar filas y seguir para adelante como si? Sí, sin duda, pero como lo hemos hecho siempre, te repito Javi, nosotros hemos tenido momentos malos así anteriormente y siempre hemos salido adelante, así que no me preocupa en absoluto, conozco a mi compañero, conozco a la institución, los hinchas van a estar cerca de nuestro, así que va a salir todo bien y el año seguramente lo vamos a terminar ganando. Bueno, la última es esta, esto que decís de ganar es también un poco la clave, ¿no? Ir ganando es lo que también hace superar etapas y momentos. Sin duda, ganar siempre tapa todo, nosotros venimos de perder, el partido es importante y no tenemos otra opción que es ganar, trabajamos para ganar, entrenamos para ganar y vivimos acá para ganar, así que es nuestra obligación con la camilleta que usamos, que tenemos, y daremos todo lo posible al que le toca jugar dentro de la cancha y al que no ayudar de afuera para volver a la senda de la victoria, sin duda. Gracias, Bruno. Por favor, gracias. Bueno, ahí estaba entonces Bruno Zuculini. Gracias, Javi. Gracias, Javi.